Españita y aquí está el ninja ¡Españita! Eh... Vale... Seguidme, si la del muñeco Uy mira esperate que vamos a robar ¡Hostia! No estaba pensado ¡Hostia! ¿Me he visto o qué? Está casi impuida de luz eh Derrotó las piernas ¿A quién le importa Brian el luz de las casas cuando hay cosas maravillosas Estás esperándote allá donde vayas Sí, sí, maravillosas ¡Uh! Buenas tardes ¡Uh! Buenas tardes señora Buenas tardes señora ¿Siempre cantas eso? ¿Eso de qué es? No sé Creo que es de Manuel Serrat ¡Uh! ¿Aquí José? ¿Aquí? ¿A dónde? Que yo ya estoy subiendo un tejado para que no me pillan Chicos Aquí hay un montón de luz Entrad 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 Entrar No entréis A zurré ángel Que es elpicero Hasta luego Bueno, aquí hay como un montón de cosas Ah, que José va a... José va a no ser un bicho Una munición de rifles ¿Para qué quieres una munición de rifles y no tienes rifles? De momento Rifles se consigue pronto ¿Ah, sí? Entre comillas Eh... Vaya, como hemos tardado tanto Está a punto de anochecer ¿Podemos correr como si fuéramos unas putas ratas? No, 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 todavía no, todavía no Uh, buenas tardes, hasta luego Todavía no Espera, voy a enseñar la misión Sal, Brian, sal Nos da tiempo a hacer una antes de ir a la torre Vamos de noche Nos da tiempo... Oye ¿Qué estoy mirando a las misiones? Dale, Brian, dale ¿Cómo sois así? ¿Cómo sois así de graciaos? Ah, así Ha sido Brian Eh, el muñeco De coger este muñeco Ah, no sé Yo lo he cogido ya No sé por vosotros, ¿no? Ah, qué muñeco, qué muñeco A la posición azul Yo no he cogido ningún muñeco ¿Os imagináis que luego nos toca volver? Solo lo tiene que coger uno Las misiones se acompañan Me cago en la puta Brian, qué susto manzado, cabrón ¿Ha salido de una puta alcantarilla el cabrón? Pero si aún no es de noche Me lo ha dicho ¿Qué usted me ha dado? Yo quiero correr Qué libertad Sentir el aire en mis pechos Uh, aló Pregunta al Coriza Quien más lo está Quien más está viendo al directo Yo qué sé Saluda A lo mejor ahora también te responde Buenas tardes Quita, coño Te quiero correr Quítate en medio Venga, chicos A por él Es Aquí Madre mía ¿Qué habéis hecho? Dos balas Quita Dale, dale, Brian Dale, dale Vamos a gumear Por aquí no hay nada Ah, pues podemos dormir ya, ¿no? No, pero hay que... ¿Os habéis cargado el cabrón este de dos tiros en la cabeza? Dos disparos en la cabeza Joder, pues ya podría haber caído de uno solo Por eso que las balas son como... Que te, que te... Que las balas son como muy valiosas, no las gastéis con zombies normales Zombie de mierda, desgraciado Madre mía, hay que coger un martillo contra la gente Pero me sal... ¡Hijo de puta, me ha esquivado! Que sí, que sí Los zombies no esquivan Pues este lo ha hecho Alcolisa, dime la verdad ¿Me ha esquivado o no? Que sí, que sí No te creo Que sí, que sí, que sí Que vale Puede ser Muy detrás Me lo llevo Yo voy a... ¿Pues por qué no dormimos un poco? Porque aún no está desbloqueada Es lo que estoy haciendo Ah, ¿y por qué estás tardando tanto? ¿Por qué hay que subir arriba? ¿Qué dices? Último, tonto último Que la zona segura es arriba Oh, fuck Pues se llama tonto el último Sí, sí, sí Pero vamos a correr Todo lo que es abajo no es seguro, ¿eh? No, no, si ya lo hemos visto Eh... Hostia, ¿cómo entramos por ahí? Ah, pues suben aquí, mira, por la escalera Madre mía Pero ¿cómo eres tan genio, tío? Llego ya, ¿eh? Buenosera Buenosera ¿Qué dices? Buenosera, tú Es buenas... Es buenas tardes Creo que es buenas... Es buenas tardes en... Italiano ¿Qué te has ido de Italia ahora? ¿Alcoriza o qué? ¿Tú no eras de Murcia? Bueno, Murcia estará... Por eso No es Murcia, de Burgo Él es de Burgo Ah, yo quería que era de Murcia ¿Quién era de Murcia? Eso es mentira ¿Me ha estado mintiendo todos estos años? ¿Cuántos años me lo conozco? ¿Azul o verde? Eh, verde, verde, verde Azul, azul Cállate, mierda Casi lo cogemos nosotros Bueno, ¿está ahí arriba o qué? Está... Eh, yo estoy llegando como puedo Me cago en la puta madre Tengo que pasar aquí Tiene que haber una cama ahí abajo, chicos Sí, sí Hasta luego Si alguien le da a dormir Me podré dormir con él Pero voy a subir Porque no has dicho que es seguro No, pero eso no había que encender la electricidad La cama está abajo No, la cama está aquí arriba Vale, Brian, dale a la... O sea, vente a dormir, vale Josema, transportate a Brian A ver, ve Nos lo ha dicho, Ángel La zona segura es arriba Ahora, a dormir Pero como unos cabrones Pero vamos Pero... Qué cobarde Hemos dudado, eh, Brian Joder Vale ¿Qué tengo aquí? Eh... ¿Dónde he señalado, eh? ¿Qué se ha señalado aquí? Había basura, ¿no? Sí, sí Nosotros hemos llegado, tú Bueno Diga Deje Había bolsas de basura, ¿no? Mira, te compro, Ángel Que tengo unos tiquines Digamos Digamos que tú también has llegado, Ángel Es lo importante ¿Había bolsas de basura? ¿No? No sé Sí, ya, ya Pero tú te dejalo ¿Dónde vamos? Ah, el suministro, el suministro Sí, por eso, por eso Estoy yendo ahí Madre mía Qué poca durabilidad tiene Eh... Espera Es que ni siquiera está aquí dentro Vámonos, vámonos Por aquí, ¿no? O sea, si vemos a los hombres de Raze Les apuntamos con la... Con la pistola y ya está, ¿no? Sí Si veis a alguien de... ¿Qué hacemos? Apuntad con la pistola ¿Es superviviente? A ver qué hace Es superviviente No, son gente de Raze Mira, apuntadles con la pistola Vale, entonces Headshot a uno Y al otro Jeje, ya he disparado en este juego Ya estoy contento Ya está A ver, nos podemos ir de aquí Y... Pregunta Ya, ahí abajo Ya, ahí abajo Que de momento aquí no hay nada para nosotros ¿Qué es...? Uy, tío Casi me caigo, ¿lo sabéis? ¿Os habría tocado venir a por mí? No No Gracias Eso es tener compañeros Y los demás A por aquí ¿Por dónde? A ver ¡Ah! Me caigo Por aquí ¿No hay como niebla? Sí Ahí hay niebla No me gusta que haya niebla Hostia A veces pasa y hay niebla ¿Cómo recargáis la pistola? Hay un tío que escupe, eh Con la R Como en todos los videojuegos del mundo Como que de los... Ah, no Pero los que escupe los puede matar Ya está Pero... Que muera, coño Chicos Hombre de Raze Tira a la cabeza ¡Adiós! ¿Qué pasa? Ángel, hay uno sin cabeza Mío Si no tiene cabeza, sigo yo ¡Péjalo, Brian! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡Que le pego un tiro! ¡A la mierda! Me mola un montón Cuando vas por el suelo Y le das una patada en el aire Vale, agarrémonos Aquí no hay nada más para nosotros Vámonos ¿Cómo que no? Hay que saquear Los hombres de Raze Pueden tener algo importante, ¿no? Dinero Venga, va Al punto El naranja Se lajo puto Más cupido Los escupidores Es que no dan mucho dinero Tampoco 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 Me he perdido Como más Tampoco Josema, ¿vienes o qué? Sí, sí, estoy aquí ya. Eh, diríamos a ver flumentas amarillas, tiempo, si quieres. ¿Os abrirás? Sí, luego si encontramos que nos paremos. Ah, bueno, como siempre. ¿Cómo que un cuchillaco que...? Vamos por aquí y se va más rápido. Saltando de coche en coche. Saltando de coche en coche. Sí, de coche en coche. Hostia, hay dos coches de policía, ¿eh? ¿Creéis que lo sabrá? Sí. ¡No, por favor! ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Dos contra uno. Ahí están abiertos, vámonos. ¿Ya? No, aquí paso por aquí. ¿Dónde estás? Ahí va. Sí, por aquí hemos venido. ¿Lo habéis visto? Se ha caído. Y ese también. ¡Madre de Dios! Os siguen y se caen, ¿eh? ¡A luego! ¿Hay que saltar abajo? Eh, sí. ¡Uh, no, 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 no! Todavía no, todavía no, todavía no. Casi, casi nos matas a todos, ¿no? Sí. ¿Te mandes entonces? Al agua, al agua, al agua. Venid, seguidme. ¡Corre por la barandilla! ¡Braya! ¡Corre por la barandilla! ¡A la orilla! ¡A la naruto! ¡A la orilla! ¡A la naruto! ¡A la naruto! ¡A la naruto! ¡Cuando haya agua! ¡Pero yo no voy delante! ¡Me cago en Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Pero si yo estoy detrás! ¡Cáenos al agua! ¡Uy! ¡Encuentro policía, ¿verdad? ¿Pero dónde estiramos? ¡Aquí! ¡Aquí mismo! ¡No! ¡Mole mía! Lo que faltaba es que ahora cayeron todos los del puente. Eh... Caen, caen. Oh, eso es bueno saberlo, ¿no? Caen, pero mueren abajo. O sea, no... Se ahogan en el agua. Sí. Los zombies no tienen... ¿Por qué hay tanto bicho en la autopista? ¿Por qué la autopista? Porque intentaron huir. ¿Por qué la autopista? Intentaron huir. Y se quedaron ahí. ¿Pero no has visto The Walking Dead? Por 10 gracias, sí. ¿Por qué por 10 gracias? Pues porque me estoy... Me estoy arrepintiendo. ¿Por qué? Porque bastante mala. Pero este... Ahora sí, antes, ¿no? Antes, ¿no? Ah, bueno. La primera es mala. De segunda, tercera... Y cuarta son buenas. Y de cinco para adelante es en plan de... ¡Uff! ¿Hay que subir ahí arriba o...? No, hay que registrar las casas. ¡Ah! ¡Puma! ¡Ey! ¡Oh! Ya está registrado. ¿No voy a por esta? ¿Puedo llevar por esta? ¿Puedo llevar por esta? Pues llévate esta, Brian. La tengo. ¡Joder! ¿Para qué me meto yo aquí dentro? Hay que hablar con Gursel. ¡Gursel! ¿Gursel? ¿Nuestro Gursel? ¡Oh, guapo! Será el tuyo. Dejarme ese cuchillo. ¡Nánimo! Sí, bueno, ¿qué querías que hiciera? El pueblo no quería pagar el tributo a Raiz y Raiz se estaba impacientando. Por eso te envió aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Dejaste que atacaran a tu propia gente? Exacto. No entiendo para qué. Necesitaban la protección de Raiz. ¡Oh! Para que aceptaran... recibir la protección de Raiz. ¿Es un problema? Sí. Asegúrate de que eso no ocurra o tendrás que explicar por qué dejaste entrar a los infectados. No le podemos hacer en plan a Lonnie. Le metemos un cuchillo en las tripas y les hagamos todas las tripas. Pues no. ¡Ope! Le tiraste a la gracia, Ángel, tío. El hombre de la máscara de gas ya no os molestará más. ¡Salud! ¡Dinero y amor! Era el de la bolsa del aire. ¿Se acordáis? Tenéis suerte de que esté en pantalones y con camiseta. Campeón. ¿O experiencia? Sí. ¿A ti no? No. ¡Jolín! ¿Qué era? ¿F6 directamente? No va a la experiencia, eh. Titán. Pues... Yo qué sé. No sé por qué. Tú estás invitado como todos. Eh... Salgo y entro, ¿vale? ¡Aló! Eh... ¿No le puedo quitar una... Una mejora a un arma y cambiarla por otra? No. No puedes. Creo que no. Lo que está puesto no puedo morir, ¿no? Una vez que hagas puesto, no. Ven por aquí, Josema. Al punto azul. Voy, 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 voy. Oh, fuck. ¿Por dónde es? Oh. Está bien. Ha tardado, eh. No sé por qué no me da experiencia, tío. Eh... Ahí en la izquierda hay supervivientes, eh. Pues ahora vamos allá. Uh, que quería que era un... Hombre mío. Que quería que era un hombre. ¿Tiene una experiencia, Brian? ¿El qué? El superviviente. El superviviente, sí. Ah, pues ya está. Pero, Brian, déjale. Si ya no es nuestra misión. ¡Que no! ¡Que no! ¡Potar el aire! ¡Madre mía! ¿Quieres pelea? ¿Ahora para dónde? Por aquí. Oh, por aquí, Brian. No, 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 no. ¿Ahí para qué, Ángel? Ah, esto es una misión secundaria. Eh... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Prisión de qué? Yo le he dado a ir. ¿Cuándo pare de huevo? ¿Qué te lo he dado? Yo estaba dudando a ver lo que era, pero... Porque no sabía lo que era, pero... ¿Tú te acuerdas la última... Tú te acuerdas la última vez que nos metimos en una prisión Esta es una zona más avanzada Tiene toda la pinta Yo quería saber lo que era, pero ya está Vamos a la barca Viene la barca De nombre extranjero Yo quería saber lo que era porque salía en el mapa Que sí, que sí, pero tú te acuerdas La última vez que nos metimos en una prisión Y de zombies Sí, sí Sí, murí No, es de noche Podemos aguantar Vale Madre mía, Ángel, si tú eres el que se está cargando De seleccionar las misiones, mal vamos Pero que he hecho esto a posta porque quería encontrarla Quería ver qué era esto Hay que coger el del paquete Ese de... El del tercer paquete Mira, ven ¿Qué pasa? Ven, 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 ven Que estoy cogiendo el paquete Ya, ya, ya No me digas que le has tirado eso a Ángel, ¿verdad? Eso se va Si vos la has quitado con la vida, ¿sabes? Ay, Dios mío, que no he podido evitarlo, lo siento Ahí no, vale Sí, no, no, vale, vale Sí, sí, sí Ángel, abre... Ay, pero es un juego, hay que jugar Matemos a Raze Ya, al final del juego A la llama destroza el juego Ya, apagalo Como la historia es lo más interesante de este juego Pues esperemos que el segundo Sea mejor, ¿no? No sé A ver El segundo dicen que es en más... O sea, parece más ciudad, ¿no? Sí A ver, es que este tiene dos mapas Y aparte que es una ciudad ¡Anda! Pero aún no No puede... Espérate, voy a vender Voy a vender Uh, aquí no es ¡Aaah! ¡Puma! Ha hecho pesada de bombero Oja de... ¿Vara haya entrado experiencia? Ahora sí Ah, vale, vale, vale Eeeh... Hombre Por saber, ¿sabes? Ahora cuando pongáis venía... Cuando podáis venir aquí Esto va afuera, esto va afuera, esto va afuera, esto va afuera Oh, Dios Esto va afuera, esto va afuera, esto va afuera Voy Que esperar a que vendáis Pero yo acabo... Más rápido Ya ¿Qué no? Ya ¿Qué te apuestas? Mierdas, ¿qué te apuestas? ¿Más rápido que yo? ¿Que ni he comprado? Claro José, Emma, por favor ¿Qué quieres? Que vengas Si no estoy ¿Qué hacemos tibaj? ¿Qué hacéis allí arriba? Ah, pues coño Pensaba que estabais en el... ¡Que pensaba que estabais en el puente! ¡Ay no! Jimmy Fallon No ¿Quién es este? ¿Quién? Un periodista Ah Dejar una bala Nadando Pero normalmente hay alguien a quien sobornar Aquí no No puedo sacarte de jarra No sé si el que te pone Claro que no Pero llevo investigando en este lugar Casi desde el primer día He entrevistado a cientos de... ¿Qué magia? Esparzo, mío Buenos días Uf ¿Y qué le parece lo cerebro? Ah Ah, pues muchas gracias Vamos de noche Te tomas por el culo Es que el café se está como muy lejos Creo que puedo... Un kilómetro Vale Y nosotros también estamos y nosotros Ya lo tengo en inventario Al punto azul, ¿eh? Un segundito Al punto azul que es nuevo Ah, pues... O sea, hay una misión pero no me deja marcarla Así que al punto azul Voy Ángel ¿Qué haces? Era por si acaso era José el que estaba detrás He visto el barril, vamos Voy a probar esto La gracia del este, tú La que habéis liado ¿Qué gracia? Culpa es José ¿Yo por qué? ¡Potale el aire! Vale, Ángel Vale Que sigue vivo, que sigue vivo, que sigue vivo ¡Vámonos! Porque habéis cogido otra misión Ah, no, vale, no, perdón, perdón, perdón No pasa nada Sí, no, no Joder, sí que es buena la mierda esta, tú Les corto la cabeza Ah, pues bueno, yo te sigo a ti Ah, que estés Freyan Freyan, ¿tú sabes pegar una pata en el aire? Sabemos, sabemos todos Tú no sabes una mierda En la realidad está bastante complicado lo de dar una pata en el aire Tú lo has intentado, depende A ver si eres Bruce Lee Por aquí, por aquí Ah, no, que esto está cerrado No es por aquí, no es por aquí Fuera, fuera, fuera No es por aquí, no es por aquí Se te entrecorta, Brian Se te corta, Brian No, no, se te entrecorta Por aquí, arriba, Ángel Por ahí se puede subir Ah, vale, vale Oh, no Oh, no, pues no, no se puede Por aquí, por aquí No, se te oye robot Roboto ¿Quién es ese? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Estoy seguro que podemos subir por aquí De alguna manera Ponte ahí, Ángel Ángel, Ángel, Ángel Ven Hasta luego Brian, Brian Ponte ahí, ponte ahí Ponte aquí, ponte aquí Quieto No, no ha funcionado No Se te oye mal Se te oye robot Cierra el Discord y vuelve a abrirlo No, no sé ¿Qué? Intenta no hablar un rato Espérate a llegar a la zona esa Y ahora lo solucionas Eh, sí Josema ¿Puedes venir aquí un momento ¿Dónde estoy yo? Sí, claro No, que tengo una cosa para ti Ven aquí, ven aquí, ven aquí A ver si te la puedo traer ¿Qué quieres? Esto Esta señora ¿La ves? No ¿No ves nada? ¡Oi, bo! ¿No ves aquí una señora? Sí, sí, sí A ver, vamos a llevarnos la va Para darle santo entierro La verdad es que intentaré empujarla con mis partes Y ella sigue estando así Voy a pararlo A ver, Brian, si... Si vuelve Nos ponemos a vocear, Ángel A buscar marijo Hola, ¿me veis ya? Buah, ¿se te escucha de puta madre? No, menos No, no, es que se te escucha bien ya Ahí va Eh, ¿dónde estáis? Eh, corriendo Eh, a ver si llegamos al punto Estamos en el punto azul No, o sea, no vas a llegar, pero Buenas tardes Hasta luego ¡Tú crees hu! Iba a dispararle al barril Que venía de atrás Sí, pues yo no llevo Es que he visto los dos He visto dos barriles Y digo Buah, si se gira Le disparo a su barril Pero no, no, no O sea, es que ha disparado A su barril Es que no Pero si tú no tenías barril Era ese Había dos barriles Lo que pasa es que tú has disparado uno Pasa que yo estaba muy cerca Ay, madre mía No, no, no A partir de ahora Si jugamos, jugamos Sí, sí, sí Está claro que Está claro que tenemos que tener Vamos A partir de ahora Si jugamos, jugamos Bueno, eh Que hay que ir al punto Hay superviviente Voy a poner Inténtalo Ah, no, es un vendedor No, el vendedor Pasar, eh Da igual ¿Dónde estás tú, Ángel? He muerto y he aparecido Estoy donde tú He muerto y he resucitado Toma, una gasa ¿Tú crees que ha sido buena idea, Ángel? Bueno, le hemos dado tiempo a Brian Para venir Brian, ¿dónde vas? Estoy en casa Está en su casa, está En la casa Ah, ya Ah, vale ¿Ya estás en la casa? Claro ¡Uuuh! ¡No! Uh, chavalatina Hasta luego No sé qué hay que hacer aquí No muestra de nada Es una casa Hay que entrar Ah, ya estoy vivo Uy, hay mucha gente Eh, a ver Vámonos, vámonos Esa, es aquí arriba Esa, es aquí arriba Deja de liarla, cabrón ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¡Abajo! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale que suban! ¡Déjale que suban! ¡Uh, caja! ¡Tira, coño! ¡Uh, hay que ha subido! Sube, Valente, sube ¡Uh! ¡Fardos de coca! ¿Dónde? Ah, bueno Lo que dejan los muertos Fardos de coca y ángel ¿Dónde? Jolín, yo qué sé Se puede vender por un pico Eh, hay que entrar al edificio este Te había entrar y no había nada Algo dentro hay Una caja Pues entra por aquí Hay algo dentro Ah, aquí Ah, vale, eso Como subo yo a o... Hasta luego Hostia, ¿alguien se ha pedido Que una hamburguesa de persona? ¿Ah, sí? Mira ¿Está ahí dentro? ¿Lo la ves aquí? Ah, sí Se puede bajar más, parece, ¿no? Sí, pero tenemos que estar todos Mira, José, somos aquí ¿Qué? Han pedido una carne de humano Madre mía, qué puro asco A ver, eso es aquí, chicos Buenas tardes, Ángel No hay nada, ¿no? No sé Toma Una ganzúa Aquí hay una misión que pone Averigua lo que está pasando en esta casa Así que hay que como Investigar la casa Hasta que aparezca algo raro En la nevera tienen cosas Ya no Me hace comido Joder, macho Los hornillos Estos dan un poco de asco, ¿eh? Es que está para arriba la misión, ¿eh? Sí, no, es arriba Pues sube para arriba Es la puerta Esta Ah, esta, vale, vale, vale Buenas tardes Madre mía Hasta luego Perdón Nos estaba abriendo el cerrado Ahora se... Madre mía Hasta luego Pero ¿por qué no cierra? Adelante de suministros, ¿eh? Ya, no, pero pide alcohol Alcohol tenemos todos Oh, es verdad Creo que aún le podemos dar algo más de alcohol A ver Yo tengo, creo ¿Te imaginas? A ver, tío, te ha de más ¡Eh, tío! ¿Qué te vuelvo? Madre mía Madre mía Con este horror de plaga Todo tiene que estar limpio Impecable No puedo arriesgarme A que se impone Sabéis cómo va a estar la señora, ¿no? Muerta, ¿no? En realidad La enfermedad se transfiere Mediante mordiscos que producen Hasta luego Abre la puerta, hijo de puta ¡Te vuelve a mi alcohol! Hola, hola Tengo el alcohol Otra Está abriendo la puerta Gracias Adiós José 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 Matínez ¿Qué llama este vídeo? El tío del alcohol El tío del alcohol ¿Qué? ¿Eh? Ángel, el licor Pero serán hijos de puta ¿Me oís bien? A ti sí ¿A mí no? ¿No me oís? Ya sí Ah, vale ¿Y ahora qué? No puedo No, ya está Se acabó la misión Te dan experiencia Y pillan esa estatuilla Y ya está ¿No está la estatuilla? Ahí, aquí al fondo Hay una estatuilla O algo así Yo ya la he pillado Vamos al suministro, ¿no? Por aquí Eh, vamos hacia el suministro Oye, ¿cómo se sube? Por la trampilla esta ¿Al suministro? ¿Qué sube bien ahí también? Ah, vale Que nos van quitando el alcohol, ¿eh? Que sí, que sí Bueno, a vosotros Las plantas esas, ¿eh, Brian? Los líquenes Los líquenes ¿Quieres unos buenos líquenes? Pues, ¿por qué no vienes y me...? Si tú no sabes lo que es un líquen Un líquen es una planta Muy bonita Y muy preciada En esta isla ¿Dónde ha caído? Oh, no se ha robado No hemos ido a montar, ¿eh? ¿No lo han robado? Lo que hijos de... Bueno, eh... Vamos a... ¿Ves, Ángel? Esto es basura Vale, aquí A la misión naranja ¿Naranja? Alcir con naranja La principal La cartera de Fallon Ahí va No, si yo la marco Vosotros sí donde yo marco Me voy a rotar a los tobiquitos Buenas tardes ¿Quién? Al tío al que le dimos la pistola Oh O sea que... La culpa es... ¿Quién se la dio? Se la dio Brian Así que es suya ¡Eh! ¡Tirolina! Pero que hijos putos Hijos putos ahí Hijos putos Una vez le vas pillando Un tranquillo al juego Saltaré Es una puta gozada, ¿eh? Uy, que sí Este juego es... Un parque Sobre la señora No juegas con mando, cabrón Vale, aquí hay que buscar una cartera, ¿eh? Una cartera Una cartera, una cartera, una cartera, una cartera Una cartera Una cartera Una cartera, una cartera, una cartera Gracias, Brian Uy, soy un susto más dado, Cosima Uy, soy un índice Una bolsa de joyas ¿Cómo se entra por casa? ¿Qué acaba de pasar? No te pides pa... pa' abajo ¡Zorra! Chicos Por favor ¿Quién está adentro conmigo? Yo Chicos, 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 chicos Ya, ya Espera, espera, espera Brian, deja que se vayan Deja que se vayan ¿Que se vayan? Me cago en la hostia ¿Qué abajo? Que no subas ¿Cómo ha entrado? ¿Ha spawneado dentro? ¿Qué jugado? Acaba de spawnear dentro Que no subas Te lo abierto Te lo abierto Que no subas, te he dicho Te lo abierto, perra Espera, bien, hay que salir que hay aquí ¿Me puedes curar? ¿Te quedan botiquines? Sí, me quedan todos Espera Cúrame Y salimos corriendo Salimos corriendo Espera, voy a marcar Si no hay nadie Si no hay nadie ¿Que no hay nadie? Voy a marcar un punto Y tenemos que ir ahí Espera, espera Tengo que ir dos cosas Tres ¡Qué miedo! ¡Ahora, corre! ¡Hijos de puta! ¡Mavide, joven mío! ¿Pero por qué te quedas ahí Si tú estabas a salvo? ¿Que yo estaba a salvo? ¿Tú no sabes de lo que estaba enfrentándome yo? Vale, estamos bien Al punto naranja Al punto naranja Eh, buscar el libro de jardinería Y las gafas ¡Uuuu! ¡Halo! ¡Oh, no! Es que era un tiro perfecto ¡Hijo de puta madre! Digo, es que ya verás como viene por abajo Ya pasa justo ¡Corre, Brian! ¡Que vienen los primos! ¡Que vienen detrás! Hola Hola porque esta mierda atrae a los zombies zungos Pero, oye, merece la pena ¡Vale! Necesito que te desvíes rápidamente Ah, ¿por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas Están en el mercado ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa Búscalos O no te molestes en volver ¡Joliii! Pero luego hay que... ¡Josema! Pero luego tienes que revivirme Eso es, eso es, eso es La broma, dale Pero luego... Entonces, va que... Es que... Si me vas a poner así todo el rato Nos culo más, eh A ninguno de los dos Estáis desperdiciando botiquines ¡Calla! Si están todos pagados Bueno, porque el que vaya primero El que vaya primero es que... El que se espera después Ah, vale Es aquí, es aquí Ya lo he encontrado ¿Sí? No Es que se tiene que entrar por arriba, eh Jolín, tío Ahora ven todos a mí Dos perros estos Pues no nos traigas No nos traigas Vení para acá, vení para acá Que está la puerta Ah, toma, por lo culo Ya hay mucha gente No, la puerta está cerrada Pues estoy dentro Buenas tardes, amigos míos Benditos sean ¿Pero por dónde se entra? Por arriba Por arriba, por arriba Yo no sé lo que estoy buscando Pero me lo llevo todo Eh, pero este es Paun ¿Pero qué haces aquí dentro? ¡Zorra! ¿Qué ha Paunado dentro? Vale, José Acaba de decir Acaba de decir lo que creo que acaba de decir ¿Por qué no me deja revivirte? Porque está muerto ya Tío, deja de liarla, en serio Que sí, que sí, que sí Ya nos portamos bien Ya nos portamos bien, va ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ya nos portamos bien ¿Dónde estáis vosotros? Aquí buscando las cosas Ángeles, está la casa rodeada Voy, voy, voy ¿Qué? ¿Cómo? Qué asco ¿Qué estáis leyendo? Lo estoy cogiendo Ah, estáis en la librería ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Curre, Ángel! ¡Curre! Que voy, que voy Pues os dos pillan las gafas ¡Hazlo tú mismo! Máscara de cabeza de caballo ¡Muda! ¡Pibó! 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 Sí, que de verdad Os están rodeando, ¿sí? Pero ¿cuántas las gafas? ¿Pero cómo se entra? Por arriba, por la puerta de la terraza Josema, ¿puedes abrir la puerta Esa roja que hay ahí abajo? Ya, si puedo entrar yo La puerta roja, la puerta roja Abajo Voy, 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 voy Ah, es que yo me había pirado ya Jolín ¡Hasta la mierda! La puerta de abajo se entra por arriba Pero que la puerta roja de abajo La tienes que poder abrir desde dentro Ah, pues voy, voy, voy Pero una vez entra ni... Que yo no sé por dónde es Por arriba Hay un puñado Claro, ábremela de abajo Ya está Se cierra que entran bichos Yo tengo que pillar las gafas, ¿no? Ya lo he pillado yo también Unas galletacas Espera que pille a ver si hay algo aquí No, no hay nada Aquí estaban los libros, ¿no? Sí Vale, vámonos a... A entregárselas, ¿no? Sí, a entregárselas Que es en el punto este donde se entrega todo Ahí va A la torre, a la torre, venga, va Hasta luego, Lucas 90 metros, estamos al lado Pero que cabrones Me habéis dejado, ¿eh? Yo me cogí la de romper piernas, Ángel ¿Qué? Que yo me cogí la de romper piernas Porque luego más adelante Puedo reventar en la cabeza Sin nada del suelo Ah, la habilidad Oiga, pues yo hace bastante rato Que no me pongo nada de habilidades Pues venga, va Aquí tenéis tiempo para coger todas las habilidades Comprar lo que sea Me duele la espalda Yo pillo todo esto a este tío Y luego... Sí, no, es lo que hay que hacer, Piasso Todo ya está ¡Vamos a vender! Pero antes de vender Vamos a subir arriba, por favor Voy Escucha, vamos a hacerlo de siempre Vamos a entregar todas las misiones Aquí ¡Gaga! ¡Es el libro! Mi libro Luna de Plutón Que no, es Valle de la Calma Te da un bote de esmegma ¿Os imagináis? No te da experiencia ¿Y a vosotros? Sí Está guapo el man, ¿eh? Cómo se mueven las olas, ¿eh? Pues no me da cuenta Sí, sí que era la experiencia Bueno, para arriba Pero que no te da experiencia, tú No Te puedes... Te puedes... ¿No se va? ¡Y a patar el aire! ¿Qué me deja pasar? ¿Quién? ¿El tonto polla ese? Oh, mira Desde aquí podemos ir a la prisión Eh, no Aquí abajo hay una misión Aquí abajo hay una misión Que no, que no, que no Que eso es de la patrulla desaparecida Pero que hay que ir para arriba A las tesoras La patrulla desapare... No se puede acceder a los últimos pisos ¿Por qué? ¿Eh? Hay un infectado en la planta 18 Se ha liado una gorda Pues eso, a eso, a eso vamos Ya, chaval Ya, chaval Pero tenemos que buscar primero a la patrulla Pues si no, no podemos volver Pues espérate, espérate Vamos primero a vender todo lo que tengamos Y a hacer cosas Pues venga, va O podríamos ir a la presión O... Te callas Vender Vender Vende... ¡No! ¿Qué has vendido? Todos los contes molotos que tenía Me alegro Comprar Superbate de béisbol Super, eh Super Eh... Habilidades Toma, una de cada Maestro escudero Aprende a crear un escudo y usarlo en combate A ver, a ver, a ver, a ver Qué mierda le pasa, tío Al juego No me da la experiencia superviente Es un coñazo Que no te quiere No, probablemente no Super regateador Aprende a regatear mejor Reduce los precios de las tiendas Un 10% adicional Más convencido Vale, demasiado, basta ¿Qué no? Venga, hostia ¿Quieres jugártela? Si me vas una patada Mientras te deslizas Romperás las piernas A los enemigos Para conseguirlo Pulsar Eso tengo yo Aprovecha el momento De atacar De atacar a enemigos Para lanzarlos por el escenario Cuando tu enemigo Perdona Papá A medida que tu cuerpo Se vuelve más atlético Podrás regenerar tu saludo A un nivel superior Se interesa también Mejora tu habilidad De correr Aguanta corriendo más tiempo A correr Como un puto de graciao Solo he ido Mejora tu habilidad ¿Qué nivel tenéis De supervivencia? Chicos Es que al 12 Os dan el gancho Sabes Y yo lo estoy subiendo Es como jaja ¿Tenemos gancho? En este juego Sí, hay un gancho En la serie Más adelante es más útil Bueno, vamos a por la patrulla Va Vamos a por la patrulla Este juego salió De la madre de los ganchos Todos los juegos Tenían un gancho ¿Te acuerdas? Sí, sí Esos fueron buenos años ¿Dónde está la patrulla? A mí no me sale A tomar por el culo Dónde está la patrulla Adiós, es verdad Bueno, bueno Vamos a por la patrulla Prescindible, Ángel Eh, la patrulla Prescindible, es verdad Oye Fuera bromas ¿Es verdad que Quien tú y yo sabemos Ha roto con Con esa chica? No sé si ha roto Porque sí, es verdad Lo voy a matar Era bastante maja Era la mejor persona del mundo No sé, pero También es verdad que Él es muy Libertino Ya, pero por eso Que por eso yo le dije Madre mía Y dijo No, sí, que sí Que lo vamos a llevar muy bien Que yo la quiero No sé qué Quiero subir No quiero enterarme De nada De nada Oh, toma Caja Caja Cúbreme ¿Por qué sois tan rápidos? Pues porque yo soy un ninja Ahora sois yo como mucho más rápidos que yo Me voy a empezar a sentir mal Toma, abierto ¿Qué? No Probablemente, pero no lo sé No me acuerdo Te venía a tirar literalmente empalada ¿Dónde? Ahí atrás No 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 Puedes saber nada No Tampoco No Caja Buena, Josema Es difícil, eh Josema ¿Qué pasa? No ¿Contra es tuya? Es que casa difícil, eh Sí, sí, sí Pero No, no, no Hemos dicho que va a portarse bien, eh Esto ya no se puede hacer Me jago en la hostia, ahora Se ha quedado un zombie subiendo Esto ya no se vale, eh Solo en contadas ocasiones Escucha, que si le pegas un tiro no nos mata O sea, se ha puesto ¡Ay, que me he comprado una habilidad súper chula, tío! ¿Qué te has comprado? Ahora te la enseño No, gracias Yo quiero ver la habilidad Joder, pues Ángel quiere vermela No O sea, sí Pero no ¿Cómo? Ángel lleva desde... ¿Desde cuánto? No sé, cuando te circuncidaron Estaba yo en primero de... En primero de carrera En primero de carrera estaba yo, Ángel Olvidado de Steam Olvidado de Steam Hijo de puta Para eso ha funcionado Quiero probarlo Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida Algo nos ha hecho pedazos Regista los cuerpos A punta mierda Vamos a acercarse por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis encontrado? Vale Lo tengo ¿Qué pasa? ¡Uuuh! ¡Ya me han disparado! ¿Quién? Voy, 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 voy Que lleva un rifle Que el que lo mate Se lo queda ¿Quién? ¿Quién lleva un rifle? Mío ¿Cómo ha subido? Se la da un mirro No ha subido Todo se va por el rifle ¡Coño! ¿Pero cómo se entra ahí? Se lleva el rifle ¡Qué guarro! ¿Cómo habéis entrado? Por arriba Saltando ¿Cómo? Desde las piedras Me la ha jugado, ¿eh? Estaba ahí en plan De que me la quita Entonces a ti es el rifle ¡Ajá, ajá! ¿Te das cuenta que...? ¿Os ha experienciado algo? No, pues sí No, sí ¿El qué? Esto ¿Desbloquear la zona? Chicos, os habéis dormido Ahora es de noche ¡No jodas! Bueno, ahora vamos a salir ¡Vámonos! No, 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 no Venga, va, va Ya vamos afuera No, no, no Yo de aquí no me muevo ¡Joder puta! Hay que ir hasta casa de Raiz Venga, hay que ir hasta casa de Raiz ¡Que no, que no, que no, que no! Que sí, que sí, que sí Vamos a... Josema, hasta casa de Raiz De aquí no me muevo yo Josema ¿Pero has escuchado eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Sí, vamos a casa de Raiz Venga, va Josema ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué tienes un rifle ahora, hombre? Mira, un suministro Baja por él Venga, va Venga, venga Vamos al suministro Pero qué valiente de mierda ¿A cuánto está el suministro? Espera Está un poco lejos, eh ¿Vamos? No, no, no ¿A qué punto hay que ir? ¿A qué punto hay que ir? Decídmelo, hijos de puta A la azul, a la azul A la azul A la azul, vale ¿Ese es el suministro, Ángel? No, el azul es el final de la misión Ah, es verdad No me engañéis, hijos de puta Que os conozco No, no, se está aquí al lado Que ahora explotará un cubil Estaría bastante chungo Estaría bastante chungo Que ahora explotase algo Sí, que después veo atraerlos, eh Chico, 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 chico Ángel, que lo tienes al lado Ángel, que lo tienes al lado Ángel Vale, corred, 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 corred Me cago en los camiones detrás, Ángel Al punto naranja, al punto naranja Hasta luego, Brian Ya, ya nos ven, ya nos ven Espera, que aquí hay trampas Que aquí hay trampas Venid por aquí Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está una bengala Está una bengala Corre, corre Como un puto desgraciado ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Qué? ¿Eso es un dicho? ¡Evo! ¡Hola! ¡Venga, Brian, ponte a abrir maleteros ahora! ¿Voy? ¿Si me cubres? Venga, va, te cubro No, no te podemos cubrir Con todo lo que hay por aquí Venga, chicos Solo que... ¡Que se ha parado! ¿Dónde vas? Ojo a mí la pistola de policía Toda tuya Quédate, José, para la derecha Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Que no tengo estamina, coño ¿Dónde está? Sigue recto Al punto naranja Al punto naranja ¡Ah! Me tengo por aquí, hijo de puta En serio, este juego da mucho miedo, ¿eh? Que no, que no Que va Eres tú, que eres un pifias Si ya me lo decía Brian Y dice yo, ¿a ese juego? Dice yo, de noche no salgo Yo, de noche no salgo Es unos cagaos, hijo de nuevo Y yo en plan... Y yo en plan, ¿de por qué? Yo me lo pasé entero sin grabar Me lo pasé entero Ya, 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 ya Mira, Brian, un nuevo furgón de policía Venga, que es muy difícil, va Toma Yo no puedo subir, que no puedo subir ¿Por dónde es? Al punto naranja Ya, ya, pero todo lo que tenga que ver con sobrevivir Yo corro más que vosotros ¿Ves como es divertidísimo salir por la noche? Nada más, que si no tanto, eh Además, que si no ha sido el objetivo último de la mis... ¡Quita mierdas! Eso es verdad, eh Hay que matar uno de esos ¿Que hay que matar un G? A uno de los chungos Porque lleva un micro este hombre Creo que es comentarista Tiene sentido ¿No sabes experiencia? No, aún no A ver, avísame cuando eso La burga No, creo que sea muy buena idea disparar No Dice, sí, esta polla Una buena droga ¿Eh? ¿Quieres pelea? ¿Sigue su regla sin pensar al igual que las mías? Como un interdicto Chaco el rifle a Orangel Ojalá Mira, hay una tele de 42 a la izquierda No hayamos Arreglatelas con esto Me prometiste dos cajas Estos son solo 5 villales Si quieres más te daré una oportunidad La atleta Javier Ademar La escorpión Es una de los vuestros Esa que estaba en el agua ¿Esta que le mola lo de los gladiadores? Algo así No pienso hacerlo No suenas nada convencido Crane Se nota que aún no has tomado ninguna decisión Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre O un hombre y salvarás a la doncella A doncella no importa que te pare de mierda Ni siquiera la conozco La verdad es que sí Solo has tenido media misión con ella ¿Ah, sí? ¿La conozco? Sí La chica está Uh, experiencia Pues ahora vamos de noche, ¿no? Vamos a la torre, ¿no? Venga, vamos a la torre Aquí no se puede dormir, así que sí Aquí en la torre ¡Corre! Hay que hablar con el Shai ¿A dónde? Estoy ahí Hijos de puta que yo ya estoy casi de camino No, 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 no A la zona naranja A la zona naranja, Cosema Hijos de puta me hacéis Chicos, estoy aquí ¿Dónde estás aquí? Que en la parola Te he rodeado Que lo de Shai es aquí Da igual a lo de la Fester ¡Uh! ¡Hazte tepe! ¡Que no me hagas a mí! ¡Hazte tepe! ¡Hazte tepe! ¡Hazte tepe! ¡Hazte tepe! ¡Hazte tepe! ¡Pega, Ángel, se te entrecorta! ¿Que lo mismo? Es que yo tengo el problema ¿Veis? A ti sí Ángel se te entrecorta, ¿eh? Voy a cortar el Discord Y ahora entro, no sé ¿Ya? ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? Chicos ¿Qué? ¿Qué? ¿Se nos oye contados? Bastante, la verdad A ver... No sé si queréis, si queréis, podemos correr, ¿eh? Mira, Brian, mira, mírame, 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 mira que grande la tengo Voy a probarlo Voy a probarlo Ah, pues sí que... Podemos correr si queréis, ¿eh? ¿Hola? Es que le estoy llamando por privado Pero es que... No me deja coger los Discord Escribe por el chat, corre Chicos ¡Que corras, coño! Que os estoy llamando ¡Jolín! Ah, que no sé... Vamos a... Ahora sí, bien, ¿eh? Ahora sí No, yo os oigo mal ¿Pero qué está llamando por privado ahora? Corred, corred Sí, 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 te oímos ¿Pero vosotros os oís bien? Yo sí, la verdad Ahora mismo sí No, es que ahora os oigo mal Bueno, entonces era cosa mía, da igual Sigamos, va No, el Discord Pues eso Venid A hacer esta cosa Que esto es una mini-misión Venid aquí Que tenemos que entrar aquí dentro Eh... Sí, donde pone la marca Aquí, aquí Ay, esta es la leche Este mola un huevo, este tío ¿Estás en la puerta, Ángel? Aquí, aquí, aquí Es la ventana, es la ventana No, ya mantengo bellas Jef Este tío es la leche, ¿eh? Por favor, vota Sí, más o menos, da igual Vamos a hacer su misión Porque su misión es la hostia Esto es ciudad de Jef O Jeflandia O Villa Jef O Jefpaña Paña Jefpaña Jefpaña Sí, eso Ha sido cosa mía ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente El suministro de gas A los civiles Para instalar el muro del apocalipsis Después de todo Pero ya he acabado Y la puedes volver a acabar Creo que eso va a ser tu trabajo Imposible Soy fundamental Para el funcionamiento de la base Habrá que enviar a alguien prescindible Comandante Me presento voluntario Eres un buen hombre Seas quien seas No me gustaría perderte Ahora ve a abrir las válvulas ¿Qué le pasa a este hombre? Me está ¿Puede preguntar Si hay alguien cuerdo en la isla? ¿Se ve esto bien? Sí ¿Sí? A ver Dadme Dadme un momento Voy a intentar Un segundo Que tengo que mirar Una cosa del Discord ¿Qué es Discord? Ahora lo hago así Ahora ya no tiene Vale No hay ningún problema en Discord Digo Perdón Discord ¿Qué? ¿Qué ha pasado en Discord? Jolín tú Pero vosotros oséis Yo a ti te digo bien Ángel Solo Espérate Nos vamos a ir A la llamada esta que has creado Ángel Ya está Ya está Ya lo oigo todo bien Pues Brian se ha ido Pero ya lo oigo todo bien Dile que venga Ya está ¿Qué tal lo veis ahora? Bien 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 Ya lo oímos todo bien Es que Discord Que a veces hay que salir Vale 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 Chicos Escuchad ¿Veis que hay tres Válvulas? Vamos a dividirnos ¿Hay que ir todos a una? No No Cada uno puede ir a una Pues yo solo veo dos Pues yo me voy a la de atrás Válvula bajo la pasarela Válvula del túnel Y válvula junto a la puerta del ferroviario Pues yo me voy a la de atrás Vale Pues yo me voy a por esta mismo Vale Pues yo a por la que queda Buenas noches Cuidado que cada válvula está como custodiada Pero se puede hacer Tengo un rifle No tengo miedo Si Yo tengo un cuchillo Hostia Si de eso En mi válvula había un gigante Pero ya lo he matado ¿Que te ha matado? No que ya lo he matado Pues en la mesa Está viendo parda Porque me están saliendo explosivos Y todo Así que Una pregunta ¿Cómo abréis el mapa? Joder Aún estamos así Con la M Con la M El A Claro La M de mapa Si de toda la vida Es que claro Como nunca has jugado en PC A cosas Claro Porque no tienes gusto No entiendes los controles básicos del PC No pero porque En mi casa siempre ha sido consola Porque yo me acuerdo Que de pequeño Le decimos a mis padres ¿Nos compréis un ordenador Para jugar? Ordenadores para hacer trabajos Y punto Pues igual Así que me lo tuve que comprar yo Válvula abierta ¿Alguien necesita ayuda? Yo ¿A dónde tengo que ir? Conmigo Voy Llego ya ¿Te tienes que acercar? ¿Por qué te tienes que acercar? No 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 Abierta Voy Voy Llego 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 ¿Puedes abrirla más rápido? Así ya está Es que esto está hasta arriba Tío Lo Lo Vaya Si que es verdad que hay muchos No pasa nada No pasa nada Ahora voy Ahora voy Ahora voy Ahora voy Intenta matarlos Muérete perro Jolín Josema corre por favor No llega No llega No Pues nada Es que aquí te he dicho que había muchísimos Tío Pero eran zombies normales Tampoco eran nada de otro modo No Habían dos explosivos Uno que escupía Voy 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 No Yo me he suicidado Yo voy a llegar antes Yo también me he suicidado Sí Puerto de supervivencia perdido ¿Sabes? Lo que faltaba Pobrecito Jolín Aquí hay misiones Pero ahora no podemos hacer esto Hay que ir a la válvula Hacedme caso que lo de la válvula merece la pena Que es una pasada Estamos tan lejos ¿no? No Estamos al lado ¿Dónde se ha aparecido? Ah no Vale Yo aparecio al lado ¿Ya ha sido por encima de la autopista? Ya estoy llegando Yo tengo un arma Yo tengo un arma en el Válvula abierta Válvula abierta Pero Cuidado Válvula abierta Válvula abierta Iba a disparar pero no Nada No dispare No dispare Oye Es que he tirado dos armas ahí tío Tira la Con puerta principal Como que has tirado armas Porque has tirado armas Porque había uno de escupir Estaba lanzando armas Y te lo estoy diciendo No tenías una pistola Habías dicho La pistola entregó el otro día Ya pero antes 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 han dicho eso Pues nada Una pistola para mí Y yo pues vale Era un farol ¿Por dónde tengo que ir chicos? Chicos ¿No veis que hay un Punto naranja? Hijo de puta Que me ha escupido Buenas noches A todos Hasta luego Hasta luego Lo he dicho Coño Os necesito aquí ahora mismo ¿Estás arriba o debajo la autopista? Para abajo Estoy en el punto Eso voy Pero preguntaba Que si el punto Estaba arriba o abajo Cuidado Ángel detrás Ahí va ¿Y eso gordo? Eh Chungos Ya no hay gordo Pero que hijo de puta Que como resiste Este cabrón Espera que le rompo las piernas Tengo que mirar De reparar el arma No tengo para reparar el arma Toma Jolín ¿Qué haces? ¿Por qué no me has soltado? Me han tirado Chicos Socorro Chicos Apartad de ahí Ya voy Brian Me muero Quita puta Toma José Matejuro Espera Gracias primo ¿Y dónde me habíais Dicho Que se conseguían Las balas? Eh No se conseguían El coche de policía Te las encuentras Madre mía Chaval Pero esto Ángel Que vienen por todos lados Que sigue Tranquilo Ha sido por la explosión Pero ya cuando mueran Todos estos No vendrán más Eh Un huevo José Deja de tirar las balas Eso te voy a decir Si si José Deja de disparar Ya decía yo Que no pararan de entrar Claro Ahora tiene el sitio Todo Será pan o lo Ahí va Entra Yo os cubro ¿Pero entrar dónde? No lo sé Ni siquiera sé La misión Que estamos haciendo Vale 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 Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Ah Protegedme Por favor Vale Es difícil ¿Quieres que la braille? No Abierto Hostia Tú Qué efectivo Es lo de Brian Tú Lo de romper las piernas Cable eléctrico Los dejan en el suelo Medio muertos Que te Caigas Coño Hostia Brian Que vienen los primos Patada José Más dentro Ahí cerraron la puerta Ahí Abre la puerta Cabrón No Contra Dale 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 Ya está Pero no Cerré Pero no Abráis Cargina abierta Ahora Nadie Abre ellos Tú Mira Brian ¿Dónde estás? A ver Chicos Esto es muy fácil Hay que ir ahí abajo Así que Busca una Forma Que te Pides De aquí Coño Déjame Tranquila Que ya Con mis primos Y te revientamos A ver ¿Dónde? Aquí abajo Aquí abajo Pero hay que entrar Aquí abajo Hay que entrar Aquí mira ¿No? ¿Por qué No seguís El túnel ¿Hay un túnel? Sí, eso estoy mirando Pero no sé Hasta dónde Está la puerta O sea El túnel viene Por aquí Pero aquí No es Pensaba que era En esta sala Pero no Chico El túnel está aquí Ya he entrado Estoy de camino ¿Te ocupas tú? Espera Voy No, no Me ocupo yo Me ocupo yo Todos al túnel Maravilla No, si yo no voy a ir al túnel Pero, ah, vale Ahí está Me voy a curar ¿Cae fuera debajo el agua? Sí No, ¿dónde? ¿Sí? Sí No, da igual No, da igual, da igual Que vaya Josema Que vaya Josema Ya está No, no le faltamos No le faltamos los tres Podríamos haber Haberlo abierto Con la unción ¡Uh! ¡Uh! Que esto está Escapa de la zona de explosión Se llama la misión Ya, ya Si ya me he dado cuenta Creo que Se va a liar, ¿no? Sal Sal de ahí Josema ¡Socorro! Que vienen los hijos de puta Pero qué cabrones Sí, hay que volver Joder ¡Joder, Brian! ¡Qué! ¡Tío! ¿Qué? ¡Obedece así de vendido! ¡Hala, hay que... ¡Au! ¡Mamá! Las azules, las azules Pero, ¿tú te crees que podemos...? Sí, podemos Todas las azules Ahora va ¡Joder! Necesito que me curráis, ¿eh? A ver, chicos Orden Aquí hay una Me necesita ayuda ¿De dónde estáis? Muerto ¿Huyendo como un puto desgraciado? Josema, que no ayuda Voy, voy, voy Llego, llevo, llevo, llevo ¡Te echo abajo! Tira abajo A mí no me toquen los cojones Tira A ver, chicos Podemos ir a lo rápido o a lo lento A lo rápido moriremos A lo lento es Yendo, matando a los víricos Uno a uno Una cerrada Yo estoy limpiando Brian, ¿tú sí puedes? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Qué? Vale, vale, vale ¡Jolín! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! Me estoy electrocutando yo solo ¡Va otra! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Recoged los fardos de coca Si podéis ¿Se acabó? Eh... Al punto Al naranja, ¿no? Al punto Al punto de naranja, sí Sí, al de siempre Que vais a ver Esta misión merece la pena Solo por lo que viene ahora ¿Pero qué ha pasado? A ver, el tío este Quería construir una cosa llamada El muro del apocalipsis Y para eso Ha redirigido el gas Hace su casa Ahora que ya Ahora que ya lo tiene listo Nos hemos redirigido el gas A la torre Pero Ahora vamos a ver El muro del apocalipsis Espero que sea impresionante Te le damos que abrir La furgoneta de naranja ¿Eh? Para pillar Esto Mira, ahora ya En una furgoneta de policía Quédate, que se me ha adelantado ¡Ah! ¡Quita, perro! ¡Pero por qué disparáis! ¡Josema! ¡Ve fuego! ¡Pues ten un arma de fuego! ¡Pero que no he disparado yo! ¿Y quién ha disparado? Me tiran, eh ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que he visto competición sin querer! ¡Josema! ¡Que estoy intentando correr! ¡Venga, chavales! ¡Mantenerme! ¡Hasta luego! ¡Mantenerme! ¡Chicos! ¡Josema! ¡Tú sabes que teclas la E! ¡La B! ¡No, no sé si ya estoy dentro, coño! ¡Ya, pero! ¡Por muy cerca que estés! ¡Nunca estarás más cerca! ¡Cérrate el pico! ¡No! ¡Corred! ¡Vas a disfrutar de un auténtico espectáculo de combustiones controladas! ¡Creo que prefiero verlo desde lejos! ¡Como quieras! ¡Tienes 10 segundos! Corred Tendré que salir Tú corre, tú sal y ya está Que no puedo salir No, 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 no No Vale, ahora mirad No veo nada ¿Y ya está? No sé, tampoco es muy... ¡Oh, Ivo! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! Bueno Ya está, el muro del apocalipsis Jeff, pañitas y destruida No, primero vamos a los suministros ¿Los veis? ¿Dónde están? Sí Yo no los veo Eh, Josema Es la flecha negra En la caja azul Mira mi flecha Y ve hacia mí Que viene un vírico Josema, tú puedes partir las piernas Directamente te deslizas y le pegas, ¿no? Pero yo no parto piernas Mira, chaval Ahora tengo que comer los cojones ya ¿Quieres pelea? ¿Qué te rajo, eh, primo? No sé si vamos a llegar, eh Estás lejos Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy, chicos Les estoy apuntando con la pistola Voy Es que tengo la Eh, se han revelado Aló Ya, ya no hay rebelión, ¿no? Ya no hay rebelión Bueno, ¿y este? Bueno, sí, queda uno Ya no dispareis más, eh ¿Que disparemos? Que no Es una casa cerca, eh Es que al principio O sea, en mi mente digo Es una broma Pero luego digo, no Es que lo puedo hacer de verdad ¡Socorro! ¿Estás luego, Luca? Necesito cosas para reparar el arma ¿Esto se puede comprar? No No Se hace rompiendo otras armas Ah, se hace rompiendo otras armas Vale, chicos, venid Seguidme Vamos a la zona roja, ¿no? Sí, vamos a liberar la estación a la roja Vale, pues espérate, Ángel Eh, déjadme No me espero No, coño Va, pues hala Y vosotros No, no, y vosotros ¿Y vosotros? Desmontar Pero es que para reparar nunca Que no, que no tengo Pero que no tengo nada para reparar Eso no es la cosa Yo he desmontado A ver si ahora Ah, vale Solo desmontando Sí, sí, sí Desmontando te caras el arma Y te dan para reparar Joder, pues ya solo tenía para reparar una Espera, que lo mismo ese tío explota ¿Estáis subiendo? ¿Estáis subiendo? ¿Han pasado? Lo que más no da a mí es la experiencia Hostia, cuánta gente hay aquí arriba, ¿no? La veo, la veo Jolín, hoja Ya estoy Mi caula, Dios Eh, para arriba Hay que intentar subir Socorro ¿Cómo se sube, Brian? Tú empuja, Brian Patada, patada Por los andavios Más o menos Patada, patada Dale, dale, dale Dale ese Dale ese Sí, si los tiráis os dan logro El logro de This is Haran Es empujando gente para que se cuela Y caiga al vacío Hasta luego Hasta luego Ah, ya sé cómo lo de la pierna, Joseba No Eh, tienes que avisarte y pegarle Ya, ya, eso ya no sé Bueno, pues Uy Porque no puedo Sí, este parece que está bugueado No, deja buscar Este, olvídate, no deja buscar Ahí va ¿Qué misión hay ahí? Ah, vale, lo de esto Bueno, pues ya está, ¿no? Uy, yo sí que me caigo Eh, sí Vámonos, va ¿Punto naranja? Eh, sí, a la torre Hasta luego Aquí hay una figura de zombie Jolín, se había una tironía súper guapa No la he visto Hasta que avisas, eh Yo te he visto bajar Y he dicho Bueno, pues venga, hasta luego Yo quiero Yo quiero Camar No cantes ¿Por qué? O sea, a la gente le gusta como canto Tendría que haber una ley Sí, pues había tres personas Y ahí, ahí, ahí Se ha salido una Sí, decíno tres Tendría que haber una ley En contra de los que cantan mal O sea, no puedes cantar No sé que lo hagas bien Estoy seguro Que esa canción es así, ¿no? De que esa canción no es así en ninguno de sus aspectos No sé cuál es, pero seguro que no es así Buenas tardes ¿Cómo puede ser, Josema, que te haya adelantado? Buenas tardes Toma, en la pierna Hijo de tu puta madre ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Si habíamos vuelto a hacer Sí, habíamos venido hace un rato Y nos habéis echado a patadas, hijos de puta No, no se puede pasar Pero es que no ha dicho que no se puede pasar ¿Con un Nokia? ¿Con un Nokia? Por eso tenemos un martillo de Thor, ¿no? ¿Más qué? Ah, el martillo de Thor ¿Con un Nokia? ¿Por qué? ¿Se llama martillo de Thor el arma? La mejor arma es el Core Más allá de ahí ¿El Core que es? Creo que me lo dijiste Sí, te lo dije ¿Me lo puedes repetir? No ¿Solo una vez? No Cuando lo vayamos a coger ¿Qué pasa? ¿Conoces a Shafi? ¡Hala! ¿El del garaje? ¿El del garaje? ¿El del kebab? ¡Joder! Claro, tío Garaje, moto ¿Qué va? Llevamos Una hora y 27 minutos Hay aquí otra misión, ¿eh? Bueno ¿Claro? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Correcto El señor Dal Necesita sus servicios No sabía que aún seguían la ciencia Casi todos sus empleados Fueron evacuados Pero quedan dos ingenieros En los barrios bajos Son dos hermanos gemelos ¡Oh, Dios! Están trabajando en un proyecto especial Pero es confidencial Y no puedo hablar de él Y aseguro que la importancia Del proyecto es incalculable Pues no Ya no voy Cuando alguien llama a alguien peculiar Qué punto Son lo peor que hay Son un coñazo Ya lo he pensado yo Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Qué te pasa a los ojos? De llorar ¿Qué te pasa si no parezco muy agradecido? Estoy teniendo un desmierda ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, pero Brecken no quiere autorizarlo Dice que es demasiado arriesgado ¿Es que necesitamos algo? A ver, Brecken dice que necesitamos Más seguridad de noche Ya sabes Demasiado infectado deambulando por aquí Has levantado un pedazo de columna de reflectores Con bombillas UV grandes De 10 kilovatios Al encenderla Le meterá fuego a un colérico a 60 metros Un colérico lo he dicho es eso, ¿no? Sí, eso sí Pero las bombillas UV que necesitan Están en las torres del puente de la infamia Un momento ¿Estás hablando del cortafuegos de la infamia? Exacto Las bombillas UV más grandes del hemisferio Al fin ese sistema no funcionó Fue un fracaso absoluto Y tuvieron que destruir el puente Bueno, no habría fracasado si no se hubieran quedado sin electricidad Cuando restauraste las subestaciones El sistema volvió a funcionar Ahora se puede ver de noche Así que necesitas que alguien vaya por las bombillas Eso es Pero la cosa es Que algunas bombillas se han fundido Y ya no sirven, ¿sabes? Así que la única forma de saber Cuáles funcionan Es recogerlas cuando el sistema esté funcionando Cuidado, se va a tu misión preferida Oh, no Es la tuya ¿Por? Electricista Yo digo, ¿sabes por la noche, capullo? Toca bombilla Mira, yo que soy electricista no hace falta ir de noche La puedo mirar así con los primáticos Mira, eso está fundido y se van a... Es fácil la idea Vale ¿Este tío nada da algo? No, nada de la experiencia, ¿no? Uy, me sale como que hay una copa Toma, ya la he cogido ¿Qué os ha dado? Bueno, para arriba Eh, no podemos vender No Ahora vendemos arriba Primero las misiones, luego se vende Arriba también te íbamos para vender, ¿eh? Vale, 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 vale ¿Queréis un caramelo? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué lo ha pasado? ¿Eh? Ah, vale, no, misión, nada Sacan la pistola de estos, mi anticina, hija de puta Esta es la chica que dices que no sabes quién es Ah No me interesa en absoluto esta mujer No me entera, acá han muerto dos niños, ¿no? Eso es bueno ¿Te acuerdas que decían que había peña en la planta? Pues había niños Tenemos que subir ahora a limpiarla, ¿no? Venga, con este, ¿no? Sí Pero ya está, este nada más Eh, no, 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 no No sé quién es alguien Por intercambiar Ya, pero no es intercambiar ¡Eh! Este da un trofeo ¿Ah, sí? Bien ¿Qué va? Campeón Toma ¿Tú estás segura? Mira, ese chaval de ahí parece yo cuando me comí las moras Bueno Detalles sin importancia, Ángel Toma Toma Se nos ha quedado pegado eso, ¿eh? No, esta no A mí sí, a mí mucha Se llama la otra vez, cabrón Que lo diga la barra faciadora, ¿eh? No, el lore Toma Tan guapos los teletubbies, ¿eh? Qué bien se ve la dele Pero, 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 pero No es como muy Como que Está en la voz de discordante o algo así, ¿no? ¿Entendéis lo que te quiero decir? Que no Este es un instructor de parkour, ¿eh? ¿Sabes de qué traje los cosillos y elos cuando llegué a Harry? De putas tarjetas de visita Te esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y que está a ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar contra esa persona No, no, no Espera un momento Esta gente aún Toma la moto 10 puntos Empieza a morrearse Te acaricia la cara Ahí va bajando lentamente por el pecho Hasta bajar He traído una denticina He traído una denticina para ti Tú la quieres Gánatela Eh, espera ¿Experiencia? No, primero la misión esta de aquí La blanca, arriba ¿Cuál? Uy, pues a la que íbamos, coño No, la blanca, la blanca Esta Este es el que le dimos la pistola ¿Te ha ido a vender kebabs a otro lado? ¿Te imaginas? ¿Qué se ha llevado al niño? Bueno, una pena ¿Tenemos que ir a por él? No, hasta el final del juego no podemos ¿Por qué? Porque es en la siguiente zona Oh ¿Cómo? Normal, tú te has visto, son gráficos Hola Machista Yo Pongo más a 3.000 de experiencia Que sean feas y guapa me da igual Pero tienen que estar bien definidas Joder ¿Qué estás haciendo tú, compañera? ¿Habéis visto a esta? Espera, espera Que esto es del lore, Ángel ¿Qué pasa? No hay la radio Ah Dabuten Dabu no está Dabu se fue Buah, no mía Una patada ¿Te imaginas? Ojalá Vas corriendo una de Tendría que haber PvP ¿Estás al culo? Son coca-colas Se va a pasar a saibudo ¿Qué? ¿Colericos sabes cuáles son, no? Sí, sí, sí Un nido Brian, puedes saltar No te matas, eh Abajo hay una bolsa de basura Una, una Sí, esa bolsa Esa bolsa de basura Que tú me has caído ¿Josema? ¿Josema? ¿Qué coño? Que sí Que me ha dado Impresión y todo Pero si se veía venir Madre mía Ojalá haberlo visto en el directo Luego un clip Luego un clip, eh De eso ¿Ese va a pelda? Acaba de atravesar la pierna Pues, eh ¿Soy yo? ¿Está atravesando un dedo La foto o así? ¿Qué coño había? Hola Ha caído como a plomo Sí, sí Es que era, era escayola Era escayola Era un papel eso de escayola Un yunque de hierro O la foto de eso Hostia Eh, eh, eh ¿Saltamos? Venga, va Salta, va, salta Tres Vale, tres Vale, va Una Dos Tres Venga, va Salta, que así puedo ver A ver qué pasa Salta, Ángel, salta Ángel Alejo Brian, salta así Hasta luego Nada Que te desapareces Pero... Ángel Nada No, ya está Vamos a contactar con el Scy ¿Ha saltado dos veces? No ¿Arriba? ¿Hay que bajar? No, hay que ir arriba A llamar a los Scy No Bueno, pues viaje rápido Qué perro eres, macho No, perdona Perro no Más rápido Que os callen la boca Niños, callaos Que voy a hablar por teléfono ¿Qué quieres, Grey? Quiero que reanudéis las entregas de artesina Al menos cerca de la torre Esta gente necesita ayuda Te trajimos a Harran Para que nos buscaras el archivo No para hacer de madre Teresa O el que ha reconsiderado la propuesta de Ray Puede que la señorita, además Ser expuesta a cooperar y aprobar sus habilidades De Yabu Ay, es feliz Ay, es feliz Ay, no, es feliz Hablaremos de lo que quieres Así que ahora es NOS Bueno, pues en cualquier caso Tu solicitud está fuera de discusión Ah, ahora toca la misión de la fiesta ¿Qué? ¿Qué fiesta? ¡La que te va a dar esta! ¡La que te va a dar esta! Toma ¿Te la has comido, Josemar? ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo Os buscaré el archivo Pero antes lo examinaré tranquilamente Y decidiré qué hago con el... Traece dos entradillas ¿Y se acabó? Aquí, Jade ¿Me recibes? Alto y claro ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos Así que en versión corta Necesito tu ayuda Raece ha convertido un colegio abandonado En un depósito de suministros ¡Uh! Esa mola Va, hacemos esa Pero no tenemos armas de fuego Es que al final En esa misión Todos los enemigos Tienen armas de fuego Por eso ¿Puedo tener un arco? ¿Un arco? Sí Hay arcos y ballestas En teoría Bueno va Ahora sí A vender y... Brian, puedes comprar una pistola Por si quieres ¿Dónde estás? Es verdad Venden el arco A ver, una cosa Eso sí que os voy a decir Intentad ahora Que tener el máximo espacio De armas posible Porque ahora os van a dar un montonazo de metralletas Y cada una se vende con un montón de dinero Vale Yo solo... Yo solo... Os vendeis todas las armas y las vendéis todas luego Vale, yo lo que llevo es... ¿Cómo se llama? Un martillo, una hoz, una pistola y un rifle Aunque el martillo no me... Aunque el martillo no me... Aunque el martillo no me... Ni descanso para ir al baño Sí, sí Ahora... Mientras hacemos todo esto ¿Ves a ir al baño? Ir al baño Eh... Me ha comprado el arco, tú ¿Qué vas a comprar? A mí no me lo vende todavía No sé por qué No Ah, es por el nivel de supervivencia ¿En serio? Sí Pues mira Menos mal que el nivel supervivencia no me haría para nada Y vende munición de pistola a este tío también, eh Sí, sí, le he comprado toda, lo que puedo Diseño flechas ¡Ah, fuck! Vale mucho dinero ¿Cuánto vale? ¿2.000? ¿2.000? ¿O 20.000? ¿2.000? Voy a venderle mierda ¿Alguna arma de estas que no vaya a usar? Esta tiene... 3 Esta tiene 3 de 3 Es que nos podemos hacer una... No puede reparar más este objeto Consulta reparaciones en la estupidez No, cuando ya no se pueda reparar más Venderlo y ya está Ah, que tienen reparaciones limitadas Claro ¿No ves el número que aparece? Arriba, cada arma tiene dos números Uno abajo y uno arriba El de arriba es el que no... O sea, cuando ya no, no ¿Uno abajo y uno arriba? Perdón, Ángel Cuando tengas el arma Sí Cada arma tiene como dos mini numeritos Y uno es el número de veces que puedes reparar un objeto Ah, que pone reparaciones 2 Mejoras 3 Valor 5.000 Pues voy a vender esto Si no lo puedo reposar Pues vais a tener que empezar Si me se mueve a la misión Igual me deje ayudar a mi partida ¿Eh? ¿Qué? Que igual me deje ayudar a mi partida Para subir superviviente Pero jógalo tú solo O no, yo que sé ¿Tenéis algo pesado para zombies? ¿Algo en inventario que no queréis? ¿O que podéis prestarle? No Para yo... No Oh Eh... ¿Vas? ¿Terminado? Eh... Me quiero mirar algo para... Es que tengo... Reparaciones 4 Reparaciones 5 Tengo un líquido que no sé qué es Pues eso es una putada bien grande Lo de que solo se pueden reparar Ah, es para que ningún arma sea inmortal La puedes hacer muy poderosa La puedes hacer como tal Puedes comparte una habilidad Que hace que a veces la reparas Y no gasta eso Pero no puedes hacerla infinita Todo se acaba acabando ¡Puta mierda! ¿Cómo, cómo, cómo? Comiendo lomo No me ha quedado claro eso que has dicho Lo de que no puede reparar infinitas veces No Que ninguna arma la puedes reparar infinitas veces Que todas las armas se rompen Hostia, luego hay que... Acabar con el pueblo, ¿no? Vamos a hacer la del furgón donde jade, ¿vale? ¿Esa cuál es? ¿La de la casa esta? O sea, la del colegio El colegio, sí La que está marcada Si alguno se encuentra Un arma de cuerpo a cuerpo Para... En plan dura Dadmela, porfa Yo tengo un battle legendario Me está reventado Pues si quieres me lo das Mira qué arco, qué guapo A verlo, a verlo Para... Eh... ¡Yo! He sido yo, he sido yo He sido yo con la flecha He sido yo con la flecha A ver el arco, a ver el arco Está guapo Es que en la anterior partida mía Ni lo usé O sea, ni lo compré ¿Vas a hacerte full arco? Ojalá La verdad es que me gustaría Full armas de fuego A ver, solo hay como Cuatro armas de fuego A ese no le deis Hay como cuatro armas de fuego En todo el juego Pistola Hay algunas mejores que otras Pero pistola Eh, va a coger la furgo esta Que tiene botiquines Sí, eso sí, eso sí Pues abrála Además las flechas Son también como baratas Así que no pasa nada ¿Ya está? ¿Y esto? A esta cosa se puede entrar, eh Se puede entrar por dentro ¿Entramos? Venga ¿Por dónde se puede entrar? Por arriba Supongo O no, no lo sé A lo mejor no Sí, sí Yo ya estoy Abre la puerta de abajo Por favor Buenas tardes ¿Hay alguien en casa? José, me a la puerta Ya, ya Estoy de camino Estoy de camino A la puerta de abajo Se va a la puerta Ya, ya Estoy, estoy, estoy Estoy bajando Que no sé por dónde se baja Que no encuentro eso En la boca ¿Puedo recuperar la flecha? Oh, sí Se recupera la flecha Maravilloso ¿Qué más? ¿Qué más? Que me he perdido Ya lo he encontrado Oye ¿Por dónde ha salido? ¿Por dónde os abro? Oh, ya la he encontrado La roja Ya está abierta ¿Pero hay algo aquí? Eh ¿Hasta así todo? Poca cosa, eh Porque ya he registrado yo Prácticamente todo No, ya, ya veo ya Casi todo son gasas Se lleva una antigua farmacia esto Hombre ¿Se puede subir por aquí, Ángel? Da igual, da igual Vámonos Vamos, si aquí tiene que haber Un pollo de cosas Sí, arriba sí que hay cosas ¡Toma! Ángel Un pollo de cosas arriba, eh Ángel, Ángel ¿Qué? Brian, Brian Vení, vení ¿Dónde estoy yo? Espérate Que si nos hubieras abierto antes En vez de poderte Lulear todo Si vamos más rápido ¿Sabéis que hay una puerta Una tubería abierta? Brian, ¿tú lo oyes bien? No, ¿y tú? No Es disco De todos los tallos Ah, que no me No me oís bien No Te oímos como siempre Mecánico Uh, si se está cortando Es verdad No, ya va bien Ya va bien ¿Ya va bien? Sí Estáis bajo, ¿no? Eh, sí Baja ahí, Ángel No sé si No sé si se puede No se puede No hay que cutre Vámonos, va ¿Dónde estáis? Al punto naranja Soy Robin Hood El señor de las bestias Le roba a los ricos Para los pobres Soy Robin Hood De los bosques Eh, punto ¿Vamos? Sí Son un zombie Y un tío No, espera Espera Mejor son tíos de rice Voy Voy a sacar la pistola Son de rice Buenas tardes, ¿eh? Todo el mundo quieto Hijos de puta Pero espera, hombre Que no me ha dado tiempo Que no me lances nada El arquero A ver, voy a... Porque no nos deja liberarlo Nos deja? Es verdad Porque queda un tío malo De lo aún, ¿no? Sí me hace malo Contra los zombies ¿Dónde está? Allí ¿Lo veis? Aquí, donde estoy yo ahora No, la verdad es que no ¿Abajo? No, aquí, aquí Ah Ah, sí, mira A ver Cuidado, chicos Bomba ¿Ya? No No, si está vivo aún Ah, no, no, no Se lo están comiendo Se lo están comiendo Se lo están comiendo Es que no me lo marca en el mapa ¿Eh? Sí Dale, Brian, a eso Dale Pero aún no está muerto ¡Jolín! Tío, no, nos deja Se ha hueado Uy Ya, ya, ya está Ya está Eh Venga para arriba, coño Es que hace unas paladitas ahí Venga para arriba, hostia Vale, vámonos ¿No me das nada? Ah Sí, no Tendría que dar algo, ¿no? Sí Toma titán La titán X Ay, mis flechas Que no son gratis Ah, yo tengo Dos o tres, creo Yo 51 Toma, Ángel ¿No me las puedes soltar? Sí, sí, sí Brian, pero pasa a este tío allá Ah Gracias por curarme, Ángel Toma, Ángel Te la he cambiado por una bala No La tienes ahí, la tienes ahí ¿Dónde? Espera, que esta puerta se va a abrir ¿Dónde? Pero es lo que dice Brian, eh? Porque vamos Sí, la encuentras por ahí Y te la zampas Y tú, bueno Joder Está guapo ¿El arco también se te gasta o algo? No, el arco no Como un arma, ¿no? Como una pistola Sí, no Simplemente las flechas Pero si las recupero todas es infinita La verdad es que está bastante guapo Hombre, encima silencioso, ¿no? Sí No hace ruido Luego me lo deja para jugar con él Sí, sí Unboxing Joder, tranquilita, eh Tenemos que acercarnos a él Legolas, apúntale a la cabeza, ¿vale? Mira, Brian, la policía El coche de policía Me ha tocado abrirlo, eh Que ya estoy pelado de armas ¿Y si ves a abrirlo? ¿Lo haces? Joder De fuego, digo Bueno, yo tengo una pistola Y el arco Es que a mí no me venden Por el nivel Luego también hay una escopeta Que está bastante guapa Sí, la escopeta dicen que está muy hermosa ¿Esa que tiene en la mano? No, esos son rifles Oh ¿Esta es la misión que dices tú que...? Sí, que cada enemigo suelta un rifle Hombre, a ver Cada enemigo tiene un rifle Entonces disparan Pero si los consiguen matar Cada enemigo suelta un rifle Pues vale, chicos Intentad usar las menos balas posible Vale Tú, Brian, lo vas a hacer muy bien ¿Qué pasa? Clávalo un cuchillo en la garganta ahí ¿Quién está a ir? El tío ese El que lleva el chaleco sin mangas Ah Es como el mejor amigo de Rice ¿Podemos saquear a este hombre? Espero que no Ah, está muerto ¿Puedes saquearlo? ¿Podemos saquearle? No Abro la esta de policía A ver qué Sí, 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 sí Aprovecha Abierta ¡Toma! Una mierda, tío, un pico mandado Un hacha El hacha con los zombies No es efectiva Sí Bueno, sí Lo que sea de golpe y corte Voy a mirar mi inventario un segundo Vale, pues voy a Este lo voy a desmontar Lo mejor que puedo hacer Eh, chicos Oh, sí, sí, sí Pero no habías desmontado antes Pero siempre es mejor Desmontar todo lo que puedas, ¿no? Ah Espera, que hay un vomitón ¿Quieres que le pegue un tiro? No Intenta no disparar Vale, pues No, un flechazo, un flechazo Brian, policía Vamos ¿Dónde? Tu favorita ¿Dónde estás? ¿Has evitado toda la vuelta? Yo sí Brian, aquí hay una caja de Policía aquí Y aquí hay Y aquí hay Cosas, ¿eh? En la pantalla esta Voy, voy El azul es mejor que el verde, ¿no? No Eh, seguro El verde es mejor que el azul Si lo ha preguntado antes Brian y se lo has dicho tú Que el verde es mejor que el azul No, a ver si Que suelta esto Si el verde es mejor que el azul Hace más daño Esto hace 43 Y esto hace 33 Joder Hostia, Brian Los hemos visto más rápido O sea, y estás perdiendo tu toque, tío Es que esta está jolida, ¿eh? Sí, sí ¿Quieres que te meta un poco de prisa? Mira que pego un tío al aire y Una bocina, ¿no? Pállate que no oigo la cerradura Ah Claro Toma una porra ¿Que no oigo la cerradura? Pues sí, que sí Que dore, ¿eh? Esto hace 50 Esto hace 43 Esto lo voy a desmontar Esto lo voy a Vaya camperos, ¿no? Hostia, como me he llegado hasta allí arriba Vamos a dar la vuelta Quita, mierda Oye, pero sigas tirando Será mentiroso Ya está Sí, sí Chicos, venid Voy Madre mía, niña Si jugabas en el sótano Espero que no hubiera ningún adulto Hay que subir por ahí Pero estamos con el chistecito fácil Hombre Y porque no te hemos incluido Que si no sería más fácil Pero esta vuelta es más tonta Si había que subir por esas escaleras Pues me ha dado la gana Tengo un problema Me ha salido de los cojones ¿Seguro que no está abierta? Pues no, no A la caseta de la azotea Tita Vale, Brian ¿Yo? Yo me he movido Joseba Hijo de puta A la caseta de la azotea Ah, pero que la mujer ya está dentro Claro Esa zorra ¿Dónde están mis flechas? Ahí arriba ¿Dónde? Ah, mira, las están ahí Están todas Clavadas Que bueno ¿Qué pasa? Toma, brecha ¡Chico! Detrás, Ángel Que ha flotado ¡No! Ángel, abre la puerta, por Dios ¡Ángel! ¡Ángel! Podemos gritar más como una puta nena Es que ha sido entrar y decir No, los dos He visto a ti abriendo la puerta Cerrando la puerta, ¿sabes? Brian Tienes un amigo que te llama afuera ¿Chicos? ¿Qué? Que estaba abriendo yo la caja Y alguien me la cerraron la boca Esto hace daño 54 ¿Cuatro? ¿Para adentro? Vale, vamos, vamos para adentro Vamos a la... ¿Qué? ¿Qué le da? Que no le da a nadie Voy a abrir un caramelito Aquí tienen que llegar, ¿eh? Creo que aquí zombie no había Eso de creo Esto es una referencia a Half-Life Está aquí Esto, esto El tío está enganchado Es una referencia a Half-Life Oh Es una light referencia Eh, pues mal, chicos Sí Yo sí que le oigo mal Antes un poco mal, ahora bien No, ahora sí un poco mal Pero... Suele que seguir las flechas, ¿lo sabéis? Está aquí, chicos Ya, pero... Pero investiga un poco, hombre No creo que sea muy buena idea Usar un megafon, ¿no? No Pero eso es su culpa Claro que no Hostia Que senta por aquí ¿Qué? Toma, un bote de plástico ¿Puedes hacer más ruido, Ángel? Sí Podría ser tu madre Cuando la has podido Joder Creo que Estás quedando, ¿no? Creo que están un poco muertos Estos de aquí ¡Uh! ¡Va! ¡No os preocupéis! ¿Queréis pelea? ¡Juguemos, hijos de puta! Pero dejadme También que tengo flechas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ey, aquí hay maquetes, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde? Pues aquí no hay nada No hay maquetes, ¿no? Ah, no, no Está vacío No hay nada ¿Te das a una ofensa o si te levantes? No, si te levantes Es por el lores Aquí es como no va a venir nadie, ¿no? No, no va a venir nadie ¡Hostia! ¡Hijo de puta! No, no, que pensaba que estaba muerto Y no, no, no estaba muerto Que estaba de parranda Dale, Brian, dale, dale Que ojo al Minecraft Si que vivo, ¿no? Ah, no Me estás en cabeza, ¿eh? Si que vivo ¿Te imaginas? Yo como que me he marcado ¡Hostia! Estoy tocado, ¿eh? ¿El qué? Estoy tocado ¿Qué va? Si te cuento el entero ¡Oh! Muchas gracias, compi Voy a... No sé para qué tengo esto, la verdad Cuando puedo hacer simplemente ¡Vaya! ¿Ya? Eso te iba a decir Si tuviéramos que depender de ti La vida real Si te pongo el ojo Pongo la flecha Como los de Lopus Ande pongo el ojo Pongo el niño ¿Eh? Como los de Lopus Ande pongo el ojo Pongo el niño Cuántos insultos gratuitos ¿Por qué? Los canales LGTBI También defienden Todas las culturas y religiones Bueno, no Eso es mentira Mira, otra flecha Al menos la recupero, ¿sabes? Aquí no entráis, chicos ¡Jolín, Josema! Ahora te lo dejo a ti Espera, Josema, detrás ¿Pero qué? Está todo apagado, coño Espera Que perdí una flecha Esperad Perdí una flecha Dice el hijo de puta Ahí está, ahí está Vale, ya está Esto puedo... Y aquí hay cajas, ¿eh? Hostia, tengo una flecha Mira ¡Mira! 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 ¡Es mía! ¡Me la he dejado! ¡Ale, monos! ¿Qué da mejor azul o verde había dicho? El verde No, el azul ¡Joder! Pero si te me ha dicho que no Es que te mataba Ojalá hubiera fuego, amigo Ya lo hay Si, ahora el prosigo Ah, vale Que había que romperlo realmente Jolín Pues yo que lo intenté solucionar a malas Mira, tengo un pico en Minecraft Pero qué hijo de puta Ángel, tú delante ¿No pasáis? Voy Ahí pueden haber cosas, ¿eh? Pues vamos ¿Tú no eras el arquero? ¡Uh! ¡Arquero, ayúdame! Ángel, no estamos ahí Estamos registrando aquí Que pueden haber cosas Estamos dejando que tú Que tú entrenes, Ángel Mira Tienes una guitarra Por si acaso quieres ¿Aquí no hemos estado antes? Sí, estaba volviendo ya ¿Pero dónde es? Seguid mis flechas Aún llevo 50 Solo he perdido una En toda la mazmorra No, la tengo yo En toda la mazmorra No he perdido una Te la suelta aquí Te la suelta aquí Y aquí hay unos planos Por cierto ¿Dónde, dónde, dónde? Hay unos planos A ver, ¿dónde está esto de las... Digo que es una flecha Que da igual, Brian Que ya pillarás un arco tú Toma, Ángel Una flecha Que no me deis fe... Jolín Como para mí ¿Vosotros me dais las balas Y yo os doy las flechas ¿Os parece bien? No he pensado En disparar Mira, mira, está aquí la flecha Mira, está aquí la flecha Es por aquí Joder, el Brian Que tiene la llave y todo ¡Mamá! ¿Y esta gente dónde sale? ¿Qué gente? Ayuda, 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 ayuda ¡Ah! Ah, que estés arriba Déjale, déjale Que Brian se está divirtiendo Ya, ya, ya Yo la verdad es que no he servido Para mucha ayuda Con la pistolita Eh, hay que cerrar esto Es que hay que cerrar ¡Oh! Tiene sentido Como dejes Que se me acerque esa cosa Una sola vez, Ángel Ah, perdona No sabía que la tenía que ayudarte yo Hombre, si lo ves Es que te he visto Echarte para atrás Y yo en plan De hijo puta Que de... Oye No hay nada, ¿no? Entre tú y yo El más valioso Yo, 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 yo Pero si acabo de abrir yo ahí No... Que no, que tenemos que estar todos Ah Es que faltabas tú, Ángel No Toma, unas duchas Son muchas, ¿no? Madre mía Oye, ¿por qué tiene el culo tan marcado? Lo primero que me fijan El culo marcado Porque no se ha escuchado Lo que ha pasado arriba Pues no se lo ha enseñado El de arriba Porque... El de la torre Vamos, lo quiere Y conforme carga la caja Le haces ¡Pum! Ya está aquí la mierda Y empiezas a reírte ahí ¡Ja, ja, ja! Es que te he visto con la bomba Si no he podido evitarlo Voy a cerrar un poco Es un juego ¡Rahim, por favor! No te acerques al nido Tu hermana no me permite Dejarte el pum Que vienen, ¿eh? Hostia, jacias He moriado aquí ¡Capa ya! Espera, que tiene mis flechas ¿Dónde está la otra? Aquí Ya no hay enemigos Madre mía El Legolas ¿El Legolas es el más efectivo? Sí, sí Está celoso De mis flechas Luego me las dejas Que seguro que las uso mejor que tú No te voy a dejar una mierda Sí, apuntando con mando No te fastidia No estoy jugando con mando Ya, pero que Es lo que haces de normal Perdóname Empezaste a jugar este juego con mando Sí, sí, sí Eso sí Pero... Pero vamos Cambié enseguida Tengo que subir una habilidad Parece que no era esta la misión de... ¡Nos ha estimao! ¿Cuál, Ángel? Oye, hay que... No, la de metralletas es la de... Más adelante, creo ¿Vamos a seguir con Daylight o vamos a hacer variedad? Eh... ¿Por qué no me voy a coger esa caja? Yo tampoco puedo Ah, por inventario lleno Gracias, José Me pregun... ¿Qué coño? ¿Ese no es el que sale por la noche? ¿Ese no es el que quería el doctor o algo así? Ah, que es de noche, es verdad Joder Vamos a salir de noche ¡Ojo! A ver ¿No podemos coger esto ahora? Ah, no, sí Era un tablón con clavos A ver, os comento Es de noche Pues hay zonas En las que aparece esa gente Esa gente Da como... Vámonos aquí Vamos a la torre Chicos Marca la torre, marca la torre, marca la torre Está marcada, está marcada ¿Ese es el circo de naranja? Ah Bueno Muy bien Te dieron mucha experiencia, eh Para no superarla No mucha O sea, si te pasas toda la noche despierto Te dan un montonazo Si te pasas toda la noche corriendo En una misma persecución Subes como dos niveles seguidos Joder Bueno Lo que estabas diciendo Que por la noche aparecen esos bichos verdes Y rodeados de los rojos Y si matas al verde Te dan un monton de experiencia Y un monton de dinero Ajá Bueno, pues vamos Habrá que darle candela, ¿no? ¿Tú quieres que te atrever a dar la candela? No sé Juan, que sabes lo que estaría guapo Estás bajando una colina Y disparas a la vez Con el arco La verdad es que sí Sería muy épico, tío Puedo, a ver El primero en llegar ganar Mientras estoy con la agachada no puedo disparar Bueno Vamos a dejarla por aquí Pero vamos a completar esta misión Eh, venga, sí, va Al menos esta Que te cae Llevamos dos horas y quince minutos No, llevamos dos horas y quince minutos No dos horas y dieciocho Dieciocho de directo Son normal Por favor, dame experiencia Brian, ¿tú te acuerdas cuando jugábamos al Dead Island en la Xbox? Sí, tío Que empezamos jugando Brian y yo Y luego se unió Jaime Y luego se ve que Jaime y Brian jugaban más que yo Vamos, yo solo jugaba los viernes y ellos jugaban entre semana a veces Y a lo mejor estaban en la parte de la ciudad del Dead Island y había enemigos con armas que no podían ni coger Y yo en plan de, ¿qué hago? ¿Te acuerdas? Pues ahora se ha vuelto a repetir pero eres tu obra No, es que esta vez ha moviado Nada ¿Por qué? ¿Sahid vas a terminar con los BOOM? Entramos y nos la vemos a la doctora Elena y ¡oh! Joder, bueno, se acabó Espérate, vamos a acabar esta misión ¡Que he dicho que no es mal! Pero que Cera está lejísimos ¿Qué más? He dicho que está aquí Que Cera está en la camioneta ¡Que está aquí, subnormal! Te cago en Dios Ha dicho, está en la enfermería Hola, buenas tardes, caballero, ¿cómo estás? ¿Qué hace este pavo aquí? Pero si te lo acaba de decir Es que apago la partida ¿Te conté lo de aquel infectado y extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Buena, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas Los llaman huidizos 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 ¿Cómo lo repitas? ¿Cómo lo repitas? Es, ha subido tu vídeo Brian El del car mechanic ese Huidizos Bueno, ¿qué hacemos ahora? Dejar de jugar Vale, pues ¿Vas a usar la experiencia vosotros antes? No Ah, vale Podemos jugar todas las misiones antes también Eh, aquí podemos entrar a una misión, chicos Ángel, vamos a acabar todo esto y ahora nos vamos Coño ¿La bruja? ¿Dalía? Verás Una polla No, eso es verdad Ah, sí No puede que simplemente sea que es fea y vieja, ¿no? No, jajaja No, jajaja No, jajaja Ahí hay otra, ¿eh? No, no ¿Te acuerdas de Walking Dead lo que hacen para salir del centro comercial? ¿Eh? Sí Pues igual Venga, chicos Vení aquí Vení aquí Dame esto Oye ¿Dónde bajes? A la guitarra Si estoy ahí O sea, me ha dejado eso para ahora, a lobo Que yo soy el azul Josema La madre que te parió Como no dejes de vender Dígame Ahora, Brian, aquí ¿Dónde es aquí? ¿Te imaginas? ¿Te acercas al de abajo? ¿Te acercas al de abajo? Estaba yo ahí, me has dicho No, es aquí ¿Y ya está? Sí ¿Y ya está? Porque aquí hay una guitarra Que se acabó el vídeo ¿Y qué pasa con la guitarra? Que es bien bonita Ah, la está mal ya, no Venga, pues Vamos a cortarlo por aquí Así que Como digo siempre Chao No ha funcionado Chao No ha funcionado No ha funcionado